Hay algo, algo diabólico. Yo pienso que no está en su sano juicio. El amor es algo mágico, el amor es inexplicable, porque si un extraterrestre llega con un plato volador, ve lo que es el amor. ¿Cómo se lo explicamos? No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada. Pero este helado parece un pito. Sí, sí. Parece un pito, parece un pito, este helado parece un pito. Frutilla. Multic... Wazowski, ¿no ordenaste tu papeleo anoche? Ay, ese papeleo, ¿no sería mejor mandarlo a volar? El gobierno de la ciudad recomendó precaución a los habitantes, porque la noche caerá una banda de porongas del cielo. Mi corazón por ti, late, late y late. ¡Qué lindo! Si me tiras la go***, te regalo un chocolate. ¡No! Libre soy, libre soy, no puedo juzgarlo más. Libre soy, libre soy. ¡No me voy a dar! Me doy garrote, me doy garrote, me doy garrote, aunque ella me lo goce. Mi corazón por ti, late, late y late. ¡Qué lindo! Si me tiras la go***, te regalo un chocolate. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza.